El síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en los seres humanos como consecuencia de una particular alteración genética. Dicha alteración consiste en que las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. Este material genético adicional provoca cambios en el desarrollo y en las características físicas de quien tiene este síndrome. Este trastorno cromosómico genético es una de las causas más frecuentes de las discapacidades de aprendizaje en los niños y también suele ocasionar otras anomalías médicas, como trastornos digestivos y cardíacos. Los niños y los adultos con este síndrome tienen un aspecto facial definido. Si bien no todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas características, algunas de las más frecuentes son las siguientes. Rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, orejas pequeñas o de forma inusual, poco tono muscular, manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma, dedos de las manos relativamente cortos y manos y pies pequeños, flexibilidad excesiva, pequeñas manchas blancas en la parte del iris denominadas manchas de brushfield y baja estatura. Y para hacer conciencia sobre este trastorno, desde el 21 de marzo del 2012 se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue elegida por la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General del 19 de diciembre del 2011. Con ello, buscan que la población conozca respecto de la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, se busca resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular, la libertad de tomar sus propias decisiones. Cada año, este día se focaliza en un tema. Este 2019, el lema es No dejar a nadie atrás, cuyo objetivo es que todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás como en el resto de aspectos de la sociedad. Sandra Diego, 10 Noticias.